Este es el tipo que ha tenido un bajón de energía con su esposa y avergonzado y muy preocupado va a ver al doctor Doctor, necesito algo urgentemente que me ponga de potente potentísimo porque creo que mi pajarito se murió Le voy a recetar unas viagras Con eso seguro se resolverá su problema Necesito algo mejor que eso porque el viagra ya lo probé y nada Más bien me da diarrea y dolor de cabeza Sé lo frustrante que debe ser para usted y sé exactamente qué necesita ¿Qué doctor? ¿Qué es? Usted necesita una de pisón ¿Un trasplante de miembro? No, de pisón es una medicina nueva Una sola inyección lo pondrá como un tigre Perfecto doctor, inyécteme entonces El tipo cuando llega a la casa, llega desesperado y encuentra a su mujer en la habitación y sin dudarlo se lanza sobre ella Cuando termina, se encuentra la empleada en el pasillo La agarra y la entra a otra habitación Cuando termina, sale como un desesperado y se cuela en la habitación de la suegra Al terminar, deja a la suegra casi muerta pero feliz El tipo no sabe cómo detenerse y desesperado llama al doctor Doctor, lo estoy llamando porque no sé cómo detener esto Parece que tiene vida propia No se preocupe, se me olvidó decirle que para bajar el líbido solo tiene que meterlo en una jarra de leche El tipo sale corriendo a la cocina Abre el refrigerador y ante las miradas de la esposa, la suegra y la empleada lo coloca dentro de la jarra de leche Entonces la empleada asustada dice A correr que está cargando La hermana de Pepito ha llevado a una amiguita a casa y después de algunas horas, se ha hecho tarde Entonces la hermana de Pepito va a hablar con su mamá Mamá, quiero que mi amiga Lulu se quede a dormir hoy en casa ¿Y eso por qué? Mamá, mañana es la excursión de la escuela y quiero que nos vayamos juntas Está bien, que se quede Gracias mamá, pero hay un problemita ¿Cuál es el problema? Que dónde va a dormir, porque no tenemos más camas No te preocupes, yo me encargo Más noche, están todos durmiendo, excepto Pepito Esto no es justo, yo en el sofá tratando de dormir y Lulu está durmiendo en mi cama Aunque pensándolo de otra forma Lulu está muy linda Es un honor que sus huesitos estén en mi cama Pepito, sigue dándole vueltas a Lulu dentro de su cabeza que se decide ir a verla en busca de compañía Y al llegar a la habitación es recibido con muchos besitos Cuando terminan, Lulu le dice Si no me das 100 dólares, le digo a tu mamá No te voy a dar nada, me voy a dormir rico al sofá Hablo en serio Pepito Si no me das el dinero, le cuento a tu mamá Ella no te va a creer, mejor duérmete Y gracias por todo Por la mañana, Lulu le ha puesto las quejas a la mamá de Pepito de lo que él le hizo y ella lo ha llamado para hablar con él Pepito, lo que le hiciste anoche a Lulu no tiene nombre Mamá no tiene nombre, ni lo tendrá ni apellido tampoco porque usé protección El papá de Pepito está en un restaurante para cenar Buenas noches señor, ¿quiere comer de la carta? ¿O quiere nuestra especialidad del día? Voy a comer la especialidad del día Pero ni se moleste el decirme cuál es Soy crítico gastronómico Es un honor tenerlo aquí caballero Tráigame una cuchara para saber cuál es la especialidad del día usando mi olfato El camarero un poco incredulo le lleva la cuchara El papá de Pepito después de olerla dice La especialidad del día es Langosta Terminor Eso es correcto Al día siguiente El papá de Pepito está otra vez en el restaurante y de nuevo ha pedido una cuchara y después de olerla dice Hoy la especialidad es Bistec ranchero Impresionante Tiene usted un olfato bien agudo Al tercer día otra vez está en el restaurante y otra vez pide la cuchara El camarero enojado va donde la cocinera que es su esposa y le dice Mariana hazme un favor y te pasas la cuchara por donde nunca da el sol El papá de Pepito después de oler la cuchara muy desconcertado dice Esta comida no sé cuál es Déjeme pensar un poco El camarero sonríe maliciosamente pero entonces escucha al papá de Pepito que dice No sé cuál es la especialidad del día de hoy pero estoy completamente seguro que Mariana es la cocinera En un pequeño pueblo Un lunes por la mañana un pequeño burro Pasaba frente a la iglesia muy sediento y de repente cae muerto Pasaron ocho días y el cuerpo seguía allí Entonces el padre de la iglesia preocupado decidió llamar a la policía Aló, señor policía Fíjese que tengo un problema Un burro está muerto desde hace una semana al frente de la iglesia La policía no dilata mucho en llegar al lugar Entonces el padre dice Hasta que por fin llegaron Tengo a este burro muerto desde hace una semana ¿Cómo es posible? Pero padre No es el señor quien tiene la obligación de cuidar a los muertos Así es hijo Pero también es mi obligación avisar a los familiares Una chica está con su amante en la habitación y de pronto escucha que alguien toca el timbre de la casa entonces creyendo que es su marido que olvidó las llaves dice Es mi marido Rápido escondete debajo de la cama Pero resulta que no es su marido más bien es otro amante y se acuesta con él Un rato más tarde se escucha la puerta de la casa Corre Escóndete en el armario Entra el marido y ve un pies debajo de la cama y dice ¿Y usted qué hace ahí? Un momento que no es lo que parece Yo soy inspector de colchones y me metí para observar el colchón ¿Y desnudo? Sí Es para notar en mi cuerpo por donde pierde aire el colchón Usted perdone Luego abre el armario y encuentra al otro amante ¿Y qué hace usted aquí? ¿Usted se creyó lo que le acaba de contar el señor que está debajo de la cama? Claro que sí Bueno Pues cierre el ascensor que voy al quinto El abuelo está cenando y Pepito se le acerca y le dice Abuelo ¿Cómo te fue con el dentista? Me receto hilo dental ¿Ya lo estás usando? Sí Pero no me acostumbro Siento las nalgas fresquitas Estaba el doctor y el cura del pueblo en la plaza y en ese momento pasa una mujer y el doctor dice Mire padre Esa hembra linda Esa fue mía Y el cura responde Esa fue mía también Pasa otra mujer y el doctor dice Mire padre Esa otra que va ahí también fue mía ¿Qué te piensas doctorcito? También fue mía Y así siguieron por un rato hasta que el doctor le dice al cura La gente no se está viendo y sospechando Para evitar eso cada vez que pase una hembra si fue mía yo digo tiqui tiqui Y si fue de usted señor cura usted dice taca taca Perfecto Me gusta el plan Así vamos a ser más discreto Tú dices tiqui tiqui Yo digo taca taca Pasa una muchacha jovencita El doctor la mira y dice Tiqui tiqui Y el cura responde Taca taca Pasa una mujer muy elegante Los dos la ven y dicen Tiqui tiqui Taca taca Y así pasan toda la tarde Tiqui tiqui el doctor Taca taca el cura Hasta que el doctor le dice al cura Señor cura Así me podría pasar muchas horas Pero para resumir las cuentas Las únicas dos que no me he tirado son a mi mamá y a mi hija El cura lo queda viendo se sonríe y luego le dice Taca 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 ¡Ajajajaja! ¡Gracias! 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 Gracias.